muy buenas amigos bienvenidos de vuelta al canal en esta ocasión tenemos el unboxing del Huawei Huawei Y9 2019 la versión actualizada del Y9 que el año pasado pues la verdad tuvo un buen desempeño en cuanto a teléfonos de gama media se refiere esta versión actualizada ya estará disponible en los siguientes días y pues vamos a revisar a ver qué es lo que nos incluye el teléfono comenzamos un buen desempeño un buen desempeño y pues bueno amigos estamos de vuelta ya vimos el unboxing y ahora vamos a hablar un poco acerca de este teléfono Huawei Y9 2019 cuenta con pantalla de 6.5 pulgadas tenemos aquí el notch donde están las cámaras la pantalla es LCD en cuanto a las cámaras estamos hablando que son dos cámaras duales aquí tenemos dos al frente y aquí hay otras dos la parte trasera la resolución o el son dos Marcez del 2000 y el actual que es el Delta 14 en cuanto a los Kinecter el Procesador Kirin 710 octa-core a 2.2 gigahertz en cuanto sistema operativo es tenemos presente el Android 8.1 oreo con Mui 8.2, el sistema operativo que viene usando o la interfaz que viene usando Huawei ya desde hace algún tiempo. Junto a eso tenemos la batería que en esta ocasión se trata de una batería de buena duración ya que es de 4.000 miliamperes. Los sensores incluidos son acelerómetro, sensor de proximidad, de luz ambiental, giroscopio, brújula, lector de huellas, el cual está en la parte trasera. Y pues por último el Huawei Y9 2019 estará disponible en tres colores negro azul y púrpura como pueden ver yo aquí tengo el color azul que no es un azul intenso como era el día 7 del año pasado pero pues aún así no deja de ser bonito. Va a tener un precio aproximado de 5.700 pesos mexicano que es un poco menos de 300 dólares. Bueno puse el instalador de Fortnite pero lamentablemente no es compatible con este juego. Ya haremos la prueba con algún otro. En sus modos de vídeo vimos que puede grabar hasta 1080 a 60 frames por segundo. La verdad pienso que es un muy buen teléfono en este poco tiempo que lo he estado usando. Veo que es rápido, me gusta la nitidez de la pantalla, el color es muy bonito pero lamentablemente se nos va a estar llenando mucho de grasa de nuestras manos y para eso qué bueno que nos incluye ya el protector. Y pues bueno amigos eso ha sido todo, espero les haya gustado el vídeo y les sirva para quienes piensan comprar este teléfono en los próximos días. Cualquier duda o sugerencia déjenla en la sección de comentarios y nos estamos viendo en el próximo vídeo. Hasta luego.